En el segundo intento, en todo, todavía trae batería Ahí está perfecto ese lazo Como que se quiso zafar, llevó por lo afuera Pues sabe, si ya pudiera ser seguro Aseguranse de este que plan Ahí se intenta ¡Eto! Segundo que se va de largo ¡Eso es todo señores! ¡Fuerte el aplauso! A Jorge Rodríguez y ahí para Marlene Ríos De parte de Yasmín y Jackie González Ahí están los saluditos también con todo gusto Dice por ahí para la prima Joana Ruiz Y para el primo Jorge Rodríguez De parte de Adán Díaz y Patricio Aldaba La canción del muchacho alegre La gente por allá de Puerta del Río presente en esta tarde Ahí para Alexander, también y William A Michael de parte de sus tías Yasmín y Jackie Vamos a ver Atención Ya está el buen Gerardo Huerta del Puerto de Martínez Suerte para usted En este torazo también Que trae mucho que ofrecer es el Espreso del Sur del Rancho 2102 Buen toro y un gigante que ni se diga Esta monta que está pagando el amigo Cabo Martínez Gracias Cabo Martín Estás pagando esta monta Que ojalá y le salga buena Ojalá y bien rinda para este jaripeo Todo listo Puerta Está saliendo en este toro es el Espreso del Sur Tanta energía Tanta energía Tanta valencia Como dijo la viejita Salva y por ahí estamos entregando la música para ustedes Atención Ya tenemos la última de las especiales La que va a ejecutar el actual campeón del jaripeo Johnny Robles de Santa Isabel Nada más y nada menos que en este famosísimo toro que usted conoce Llamado el Tigrillo Tigrillo de Rancho de Cueza Un toro que es espectáculo El quien intenta inspirado apenas antier Pues estaba trepado en lo más alto del podio Esperamos esto le traiga inspiración Y su trabajo sea bueno en este toro Que trae todo para ser bien aprovechado Tenemos nada menos que a este toro El Tigrillo Gracias Viene por ahí la siguiente parte de situación Y la puerta se abre señores Ahí está Johnny, Johnny, Johnny Johnny está en el suelo Esto es mucho toro Todavía es el Tigrillo Y gracias Por allá Roberto Torres Acabo Martínez Está pagando esta monta Roberto Torres de Villa Juárez Y Carlos Martínez Gracias Que va para este toro Por algo don Pepe Vega Cuando agarró el tercer lugar Lo aventó al escenario Dijo yo no lo quiero mirar Ahí hay mucha opinión encontrada Pero bueno La dejamos cada quien Cada quien Todo listo Puertas Saliendo Todo la sopinta Que va Arrepegándose contra la estructura Ahí está Movimientos Giratorios Bien aprovechados El templo del jinete No va a apoderarse Alejandro Marina De Correña de San Martoro Primero de los lazos Pica Y bastante bien Segundo de los lazos Se va en algo Ahí está yo listo Para su vocado Alejandro Eso es todo Fuerte el abuso Ahí está yo listo Unas cervecitas Siendo todavía bien pequeño Ya me gustaba el peligro Ya me salía de la casa Sin pedir ningún permiso Cuando llegaba de noche Que te van apareciendo Me gusta ir a los bailes Me gusta bailar Me gusta bailar Volver Antes de los 10 años Ya tenía varios De ellos Mis padres Como su fiel A qué muchacho Recientes Te gusta comprar un buen carro, te gusta comprar arreglado, comprar montañas de vino, vino a carrer a mi caballo. Me gusta comprar un buen carro, te gusta comprar un buen carro, te gusta comprar un poco de agua, te gusta comprar un poco de agua. Y ahora que vengo del norte, del mejor verdecito, voy a pasear al matorral, a buscarle otro amorcito. Nadie recuerde esos tiempos, cuando yo estaba morrido. Nadie recuerde esos tiempos, cuando yo estaba morrido. Ricardo Aguilera en este toro, el cometa. Ricardo Aguilera en el toro, el cometa. Iniste de la serna, decía para todo, bien hecho, bien hecho. Ahí está provocando este toro, levantamiento, de pronto se le viene. La operación es 25-3-2, adulto. Ahí existe un segundo aire, se aprovecha. Hay que quitárselo, no hay que amarle, hay que quitárselo. Para él, pero para hacer que yo te hice una gracia. Antes de hablar del toro. Ahí explique el bebé. No, este no es el bebé. Bueno, puerta. Ahí está saliendo. Qué barbaridad. Aquí viene el jinete. Por lo que te golpea por ahí con esposura. No te vayan a matar. Se pegará. Sí, señores, la puerta está de par en par. Ahí frente al cajón. Se dedica a este toro que se ve pequeñito, pero de intensidad trae bastante. Y ya lucha con él. Y se dedica a bailar el jala de tapatío arriba de este jinete. ¿Cómo la libraste? ¿Quién sabe? Él va como quiera que sea. Va doliéndose. Sí, recibió pisotón en el pecho, en el abdomen. Vamos a echarle un vistazo, si necesario. Para médicos, para que estén por ahí muy pendientes. Hay un jinete golpeado. ¡Vamos! 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 Bueno, pues el último de las montas, el último de los siguientes va medio golpeado para ellos de consecuencias. No se les olvide que por ahí se pueden permanecer. Mucha atención a las cámaras. Las cosas quedan de la siguiente manera. Atención a las cámaras. Tenemos un tercer lugar. Un tercer lugar que corresponde para el jinete Joaquín Ruiz. Joaquín Ruiz montando al Tor Haife. Se lleva a tercer lugar. El segundo lugar. El segundo lugar corresponde para Alejandro Castro. Segundo lugar para Alejandro Castro. Bueno, y el primer lugar. El primer lugar corresponde para el jinete Carlos Palomo. Primer lugar para el jinete Carlos Palomo. Reportarse por ahí con la comisión organizadora para la entrega de los premios ofrecidos. Ahí con Javier Ontivero está Raimundo Torres de aquel lado. Cuando se termina, ya debemos conocer las calificaciones. El baile un ratillo más. De mi parte, pues aquí también ya hemos terminado. Mañana nos vemos allá en San José de las Flores. Amigos, gracias por todo. Estamos que los saluda su amigo y servidor, el papi de San Luis de Cursí. Dice gracias. Ahí nos vemos mañana. Y hoy me vengo a despedir. Para toda la raza borracha. Y a decir que adiós, María. Y a ver, me crezco en la vida. Sin amor, me merece. Con mucho contra el destino. Tengo que olvidarte mía. Allá para toda la raza que anda bien decepcionada. Lo que digo es Julio en el bravo. Se llama Ángel Marín. ¡Oye! Me sentí sin deporte. De tu bella que salga al aire. Lamentaré con frecuencia. A verte con toda la tarde. Me alejo por mi nacer. No pienses que soy cobarde. Me alejo por mi nacer. Si amarramos un serrítese. Un saludo. Tú no ser ricos esta noche. Tristeza va a mi adiós Hasta ver caída su nariz Pero es feliz con tu amor Cuando te vas a ser mía Quieres que fue el castigo Por razón, por amor, María No tristeza va a mi adiós Hasta ver caída su nariz Pero es feliz con tu amor Cuando te vas a ser mía Pero es feliz con tu amor Pero es feliz con tu amor Y van todos esta noche A la reza del progreso A la reza de la naria Ya para el baño Recha hasta el cabrón Le ponen los rituales Paisas al mundo con solitos Y báilenle Ya para los palanderos de Villajuanas Que se vinieron a palantear Tómanle, compadre La reza de la nariz La reza de la nariz Y la reza de la nariz 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 Y también el cabrón La reza de la nariz Que se vinieron a palantear El cabrón De su cuerpo Y arriba Salgo un poco así, compadre Y que no es mi vida Mas tu amor Le ponen Hola Es partido Vamos a empezar a tomar La palabra Una buena chica rica A tu sorpresa también A la calle Pérez Y a para el pillo Pérez A para el tema La zona está por allá En el estado de Texas A la familia Pérez Con mucho cariño con sus amigos Julio del Bravo Y suena un poquito compadre A para la familia Chávez A para la familia Chávez Y vamos a llenar la pista esta noche ¡Pum! A para la familia Chávez Chávez compadre Chávez compadre Chávez compadre ¡Suélela! Y como se llama José Soto y Carna Rafa ¡Puro suerte!